Las inscripciones comenzaron a las 9 de la mañana y en una hora, los inscritos para rendir la nueva prueba de invierno ya superaban los 5.000. ¿Qué es la prueba de invierno? Desde 2022, los egresados de Educación Media pueden dar dos veces al año el examen para ingresar a la universidad, a mitad y a fin de año. Lunes 4, martes 5 de julio, se rendirá por primera vez la prueba de invierno. Recordar que se abrieron 50.000 cupos para esta prueba, esto es algo inédito, entonces estamos también innovando bastante y monitoreando, vamos a monitorear cómo va a ocurrir esto. ¿Cuándo me puedo inscribir y dónde? Inscripciones hasta el 29 de abril o hasta completar el cupo de 50.000 personas. Trámite a través del link acceso.mineduc.cl, una información muy importante para jóvenes como Nicolás, que egresó de cuarto medio en 2021, pero tuvo problemas para rendir la prueba en diciembre. No le he dado. ¿Tuviste complicaciones? Tuve complicaciones, claro, la casa, la pandemia también. ¿No la pudiste dar? Pero ahora la puedes dar el 4 y 5 de julio, ¿sabías? Algo escuchado, sí, algo escuchado. Me he estado investigando también un poco. ¿La vas a dar? Claro, sí la voy a dar. Aunque sea mitad de año, la prueba de invierno solo pueden darle a quienes hayan salido del colegio y servirá para la postulación 2023. Además, puede ayudar a mejorar el puntaje para quienes la dieron en diciembre. ¿Puedo usar distintos puntajes para postular? Se definió que para la postulación a las universidades se puede utilizar los mejores puntajes obtenidos en los dos procesos anteriores. Si en diciembre el puntaje más débil fue matemática, en julio puedo dar solo ese examen y el sistema elegirá el más alto de los 12 para postular a la universidad. Las sedes de rendición estarán en las capitales regionales, 12 comunas de Santiago y la isla de Pascua. Los resultados se conocerán el viernes 5 de agosto.